¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale y la verdad que me ha encantado esto de grabar de pie, es una experiencia única que me está encantando os explico como lo hago en el próximo vídeo y gracias por el apoyo en los últimos vídeos porque mucha gente me ha dicho que ha visto que estoy a través subiendo un montón de contenido al canal os está encantando y de corazón que yo os lo agradezco porque soy muy feliz así que empezamos. Por partes, estoy jugando en PC, ¿por qué? Pues porque la última vez que lo probé no me gustó mucho, a ver si lo han actualizado y va un poco más fluido y mejor y vamos a jugar con el nuevo mazo de monta 2.5 de elixir que estáis viendo por aquí, coste el medio. Vamos con principito como campeón, sí, lo sabemos, lo han nerfeado mucho pero sigue estando muy bien, se puede jugar también con lanzafogos si queréis, golem de hielo, cañón, espíritu de hielo, tronco, montapuercos, bola de fuego y esqueletos evolucionados. Si tenéis la lanzafogos evolucionada, poned la lanzafogos en vez del principito y lo cambiáis por los esqueletos para tener la lanzafogos evolucionada y los esqueletos no. Os diré que a priori no me convence mucho el tema de jugar en el PC, se me hace raro, lo veo más lento pero bueno, veremos qué tal. Nos conviene empezar con monta, mazo de 2.5, ciclamos increíblemente rápido, si no empezamos con monta en este mazo, apaga y vámonos. Lo que ha hecho el rival nos viene estupendo porque metemos aquí nuestro maravilloso cañón, defendemos su monta perfecto, metemos principito, golem de hielo para distraer, sin que salte el mega caballero por supuesto. No, creo que gaste ni habría el principito, fíjate lo que te digo. Primero espíritu de hielo, luego los esqueletos en triángulo y me queda otra vez el principito con el monta. ¿Veis? Ahí por ejemplo tenía el monta sin soltar el ratón y se ha soltado solo. Eso no me gusta mucho. He tirado la habilidad que espero que llegue a tiempo. Vale, me han devuelto el elixir. Eso no sé si es bueno o no, pero me han devuelto el elixir. Eso congela que no está mal. Bueno, es un poco de daño. No hay problema, vamos a tirar el tronco. No le pega al bicho, si le pega igualmente el daño. Ok, y aquí esqueletos evolucionados. Espero que no tenga zapo o algo así. Vale, menos mal. Me hubiese gustado tirar... A ver, vale, vale, bien, bien. Iba a tirar el golem de hielo pero ha tirado tronco, así que perfecto. Metemos monta puercos. Seguramente tenga mega caballero, pero veremos si lo solventamos. Es que el pescador contra el monta me cago yo en su estampa, eh. Es muy buena carta, la verdad. Bueno, podemos dejar que pegue el pescador, eh. Está el 14, lo dejamos y ya está. Así no gasto elixir. Total, la torre a la derecha no la tengo tocada, aunque seguramente los dos perdamos esta torre y esta torre. Lo que me gusta del PC es esto, ¿ves? Que os puedo señalar las cosas a las que me refiero. Y en el iPad no puedo, porque no puedo señalar esta torre, pero aquí sí. Yo creo que los dos vamos a perder torre y se va a decidir a estas dos. Y si es así, mis torres están muy tocadas. Sí que habría que intentar no perder esta, pero que él sí que pierda esa. Aquí espíritu de hielo. Bueno, bueno que falso. Hay que tirar habilidad. Aunque no me guste. Y aquí hay que tirar bola de fuego. Uy, qué bonita. Matamos al verdugo, creo, eh. Bien, bien, bien. Ha salido bastante óptimo. Tiene bola de fuego él, eh. Vale, no es un problemón. Esta no es lo ideal, pero no es un problemón. El tema es que el monta no puede pegar, eh. Vale, perfecto. Qué buena bola de fuego otra vez. ¿La habilidad? Por favor. ¿La habilidad es buenísima? Sí que lo es. Vale, mantenemos de momento. No querría gastar esto. Ahora sí. Qué bonito lo hacemos. Vale. Eh, si llega un esqueleto ganamos la partida. Bien jugado por parte del rival. A ver, hemos recuperado en daño. Lo cual, bueno, no está mal. El pescador nos arruina la vida un poco. No nos vamos a engañar. Confío en que mi guardiana lo mate. Y yo creo que aquí sacarse otro monta es un poco risky porque él va a tener todo. Como eso. ¿Cuánto pegas? Suficiente. Oye, buena partida. Os iba a depender un poco al final de quién tirase a torre de la izquierda porque si no estábamos buenísima y la hemos ganado. Mazo difícil, pero ciclamos más rápido. Así que venga, bien. Mi racha de victorias ya se ha ido a la verga después de haber jugado el desafío de 20 victorias. Es una pena porque me cuadró de viaje en Roma. Mira que es un desafío que solo sale una vez al año. Pero tenía el viaje a Roma desde hace un año y ha cuadrado estando allí. Si no, lo hubiese cambiado. Si no, yo que saber con antelación. Pero evidentemente la antelación es limitada. Y solo pude jugarlo el viernes. Me dio una rabia porque me apetecía este año. Yo creo que podía, no sé si ganarlo, pero por lo menos llevarme las recompensas, ¿sabes? De los comodines de élite. 16 victorias. Bastante... No fácil, pero yo creo que es sobrado, la verdad. O sea, no por falsa modestia. Me veía bien de nivel. Yo creo que llegar a 16 victorias es más que asumible para como estamos jugando ahora mismo. Y la verdad me dio bastante rabia no llegar a hacerlo. Pero bueno, de momento vamos a... Au. Vale, vamos a meter un monta ya. No quiero que acumule muchas tropas por ese lado, así que no quería meter monta por esa línea, pero... No quiero que tanquee... Vale, bien. Vale, bien reseteado por su parte. Vamos a meter golem de hielo, porque no quiero que la reina arquera le pegue al principito. Si no, estamos bastante fuera, así el principito se llega a morir. Porque es el que ha matado al golem. Y ahora simplemente hay que hacer tiempo hasta que gaste su habilidad. Ahí está. Ahora metemos tronco. Y aquí principito. Vale. Voy a meter monta. Si meto bola de fuego sí que es verdad que le quito prioridad. Pero yo creo que meter aquí golem de hielo con principito y monta... Es partida casi. Eso duele, eh. Sigue siendo partida. O sea, partida no, perdón, torre. Sigue siendo torre. La pregunta es, ¿renta a tirar aquí bola de fuego? Yo creo que sí, porque va a entrar el por dos. Aquí ciclo... Los esqueletos evolucionados. Y defiendo un poco, porque si no estoy fuorísimo. Y la torre está... A bola de fuego tronco. A bola de fuego solo no, porque pega 2-7 algo, pero a bola de fuego tronco sí. Vale, vamos a ciclar todo así... Interesante. Interesante también. Pierdo torre, aunque por poco. Tiene ejército de esqueletos, ¿verdad? Espero no haberme equivocado aquí. Podría ir a tirar aún la torre de la izquierda. Pero yo creo que eso la tira. Con un golpe es suficiente. Vale, bien. Tiene muchas cosas este chico, eh. No nos olvidemos. Vale, buen tronco. Muy bonito. Bonito, bonito. Esto ya no va, eh. No sé quién sigue yo ahí. Creo que es un esbirro. Los esqueletos son buenos. Matar a la reina arquera ya. Wow. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Pega, por favor. No, no lo hagas. No. No. He defendido. Lo habéis visto. Me cago en todo. El espíritu de hielo muere de un golpe de la reina arquera. Me cago en su prima. El golem tenía que ser, eh. Mira que... No me gusta mucho el tema de... De esto, eh. No me convence, la verdad. No me... No me... ¿Sabes? No me acaba de gustar el... Es que es lento, eh. El tema de jugar en PC. Mucho más lento que con las manos. Clash of Clans sí que me gusta. Porque tienes mucha mejor visión de todo. Bueno, ya os lo dije en su día que me gustaba Clash of Clans para jugar. Pero... Clash Royale... Meh. No me acaba de convencer. O sea, evidentemente no es porque haya perdido. Pero sí que lo noto más lento. Ahora voy a ganar la partida. Y os lo voy a decir igualmente que lo noto más lento que jugar en... En el móvil. O sea, no sé si es sensación mía, pero lo noto más lento. Voy a dejarlo ahí porque creo que activo Torre del Rey. Así que no tiro nada más. Y por un pelo, eh. Y los he tirado esqueletos. Bueno, da igual. Metemos... Monta otra vez. Golpe. No esperaba el P.E.K.K.A. con lanzafuegos. Pero bueno. Algo nos inventaremos. No os preocupéis. Esto. 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 Y esto. Me gusta la defensa que hemos hecho, la verdad. Monta puerco. Tirar a principio oscuro, entiendo. Yo tirar espíritu de hielo. Porque para la habilidad del principito no llego. Pero para tanquear al principito con el espíritu de hielo sí. No sé ni qué me ha matado al... ¿Habilidad? Creo que la he tirado, pero a lo mejor me devuelve el elixir, eh. Me devuelve el elixir. Vale. Bien defendido. Se va a dar la vuelta por la torre, creo. Para variar. Podría haber seguido al golen de hielo, la verdad. Pero bueno. No le apetecía, no le apetecía. Te puedes pegar al golen de hielo. Vale. Lo garantizas, me sirvo. Aquí hay un push muy guay. Que es este. Lo que pasa es que si tira esqueletos... Es una... O sea, si tira troncos es una liada. Vale, no hace falta ni tirar... Ni tirarlos. Eso está golpe de bola de fuego, esa torre. No sé qué hacer. No creo que tire nada. Le meteré tronco y ya está. Tronco ya. Para pegarle a la torre con el tronco. Y ahora la habilidad. Para echarlo para atrás. A ver si con la bola de fuego le doy a la mosquetera cuando se chipa atrás. Al lanzo, por favor, perdón. Perfecto. Aquí puede que reciban daño, pero... Ha cuadrado justo el... El otro, ¿eh? Vale, ha intentado colarlo todo, pero... La defensa está siendo de las que hacen época, ¿eh? Ah, ya está. A ver, el P.E.K.K.A. Nosotros lo sabemos porque hemos jugado muchas veces. Sufre mucho contra 2.6. O sea, tenemos mejor mazo que él y se ha notado y hemos ganado. O sea, tampoco hay que volverse locos. La verdad. Así que bueno, chicos. Con una victoria nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado del mazo de monta 2.5. Que dejéis vuestro like. Os quedáis acá en el siguiente. Si no estáis. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!